Viaja un momento hasta tu infancia. Igual cuando todavía eras un niño inocente, hubo un día en que chocaste contra una mesa y te caíste al suelo. Y debido al dolor provocado por el golpe, te pusiste a llorar como un descosido. Tu llanto llamó la atención de tu madre, que corrió para atenderte, sintiéndose muy mal por verte sufrir. Y para dejar de sentirse así, decidió darte una droga que te aliviara, la culpa. Si bien la mesa es un objeto inerte, carente de voluntad y de albedrío, de pronto comenzó a gritar ¡Mesa mala! ¡Mesa mala! Curiosamente, sus acusaciones hicieron que te quedaras más tranquilo. Y enseguida comenzaste a imitarla, culpando a la mesa del golpe y de tu dolor. Sin darte cuenta, permitiste que te convirtiera en una víctima. Pero no la culpes, ni tampoco te culpes a ti, ni tu madre ni tú sabíais hacerlo mejor. El paternalismo, el victimismo y la culpa están totalmente relacionados y ponen de manifiesto una carencia de responsabilidad. No confundas esta cualidad con ningún tipo de imposición u obligación moral. Más bien surge como consecuencia de crecer en comprensión, conciencia y sabiduría. La responsabilidad es la habilidad de responder de forma voluntaria frente a las cosas que te pasan en la vida. Tan simple y a la vez tan complicado. ¿No es cierto? Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Y en mi página web, borjavilaseca.com, podrás disfrutar de más recursos gratuitos relacionados con el apasionante viaje del autoconocimiento.